Muy buenas, hoy quería traeros una técnica para desestresarnos y bajar la ansiedad, eso que nos pasa a todos. Es una técnica muy rápida y muy sencilla. ¿Y qué pasa cuando estamos con ansiedad o con estrés? Pues que tenemos un nivel de CO2 muy alto de dióxido de carbono y lo que necesitamos es expulsarlo. Y lo que solemos hacer es inspirar, pero no para captar oxígeno, sino simplemente para poder expirar y echar el dióxido de carbono. Lo único que los alveolos, esos pequeños saquitos que hay millones dentro de los pulmones que se encarga de este intercambio de los gases de la respiración, pues están llenos de líquido, están hinchados y entonces es como si nos ahogáramos en nosotros mismos. Y lo que tenemos es que desbloquearlos porque no es fácil hacerlo y para poder respirar normalmente y soltar ese CO2 para que se liberen. Y esta técnica es muy sencilla, simplemente es hacer una doble inspiración seguida de una expiración total profunda. ¿Vale? Hacemos una doble inspiración por la nariz, la primera más profunda y luego una siguiente muy rápida y corta, donde justamente vamos a liberar a esos alveolos y luego al final pues hacemos esa expiración larga y profunda. Sería algo como esto. Muy sencillo, pues con hacerlo una vez o dos o tres veces veréis los efectos inmediatos. Es una técnica muy rápida que le han probado en el laboratorio para desestresarnos y bajar esta ansiedad. Así que tan sencillo como esto, una doble inspiración se divida de una expiración larga por la boca para librarnos del CO2, del dióxido de carbono. Que ya sabéis, hay muchas técnicas de la respiración. Si no habéis visto en mi blog algunos artículos sobre la respiración y sobre los tres gases respiratorios, o lo podéis mirar en la descripción o en las tarjetas. La respiración, impactar directamente en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, es la forma más rápida para impactar en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos y en nuestra emoción, en nuestro estado de humor, vamos, todo en general. Y como no, mejorar en nuestro deporte y sentirnos mucho mejor. Pues ya sabes, mira las tarjetas, practica esta respiración, siempre que te sientas estresado y nos vemos en otros vídeos. Pasa buena tarde, buen día, hasta luego.